Bueno, vamos hasta el hipódromo. Estefana y Medina tienen novedades para nosotros desde ahí. Sí, así es. Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para Canal N desde muy tempranito acá en el hipódromo de Monterrico. Pues ya está todo listo. Los caballos se están entrenando desde hace ya varias semanas para el gran derbi que va a ser este 10 de noviembre. Todo está preparado. La entrada es completamente gratis. Hemos venido acá a conversar con el señor Jorge Salas, un entrenador con ya más de 40 años de experiencia. ¿Quién nos va a comentar cómo va el tema hípico acá en el Perú? ¿Está en boda? ¿Continúa más que vigente? Buenos días. Sí, sí, seguramente. La hípica peruana está a gran nivel sudamericano con los triunfos que se han obtenido a nivel internacional, tanto en Argentina, en Chile o en Brasil. Y en estos momentos estamos a puertas de correr cero. Una versión más del derbi nacional que es la carrera más importante, no solo en el Perú, sino en el mundo. Todo propietario, preparador, jinete, todo lo que esté ligado a la hípica nacional espera con ansiedad el derbi. Y lo vamos a tener seguramente el próximo domingo. Hace algunas semanas llegamos acá también al hipódromo para ver este campeonato, para escoger al mejor potrillo y la mejor potranca. Se escogieron a los mejores y ahora estos también van a concursar. Bueno, lo que pasa es que son carreras selectivas que se van dando a través del año, en la que las potrancas van definiendo cuál es la mejor, los potrillos van definiéndose cuáles son los mejores, y esa es la carrera que junta los dos sexos. Tanto machos como hembras son los mejores que compiten por el liderato de la generación. Son potrillos de tres años que es una sola vez en la vida corre un caballo el derbi. Entonces esperamos que esta semana, que es el día domingo 10, el público asista masivamente a ver esta hermosa carrera. Como repito, es una de las carreras, no una, es la carrera más importante en el mundo que todo aficionado espera. Y acá el hipódromo está preparándose para recibir a todos los aficionados para que aprecien este gran evento. ¿De qué es lo más satisfactorio que le ha dado de usted trabajar tanto tiempo con caballos? Usted mencionaba que tiene más de 40 años de experiencia trabajando con estos animales. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte, Dios ha sido bueno conmigo, he logrado más o menos 10, 11 triunfos internacionales en Chile, Argentina, he participado en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, y he tenido esa suerte de poder llevar la hípica peruana y el profesionalismo peruano a niveles muy altos. Entonces, esa es la satisfacción que siente un preparador. Esta carrera es la culminación de un entrenamiento durante un año, que vamos preparando los potrillos que se adquieren y todo, todo, todo profesional aspira a llegar a esta carrera. ¿Cómo se llama el potrillo que ganó? Varón Rojo. Varón Rojo. Justo estaba hablando, ¿cómo es el tipo de preparación de un potrillo que acaba de ganar y que está preparándose para el día? Bueno, los caballos se van preparando, van modificándose el entrenamiento porque van modificándose las distancias, el tipo de carreras. Entonces, lo único que se hace es ir adecuando el caballo a la distancia porque las distancias van subiendo. Empezamos corriendo mil metros, mil seis, dos mil, ahora van corriendo a mil cuatrocientos metros, que es una distancia bastante exigente. Entonces, lo que se busca es que el caballo llegue en la mejor condición, tanto física como de salud, de entrenamiento. Es caro mantener un caballo, ¿no? Sí, relativamente caro, sí. Si me permites la consulta, ¿cuánto puede llegar a costar un potrillo que recién acaba de ganar que se está preparando para el día? Bueno, supongamos que esté en venta o se quiera comprar algunos de los potrillos, debe estar flotando en el orden, si están de los cuatro o cinco caballos favoritos, debe estar flotando en el orden de los ochenta mil dólares, más o menos. Sí, ahora, estos potrillos, en la época de remates de hace un año atrás, se puede adquirir desde cinco mil, ocho mil dólares hasta treinta, cuarenta mil. Y se espera que vaya mejorando y que pueda ser el mejor, ¿no? Que es todo lo que queremos. Muchísimas gracias, un gusto conversar con usted. Queremos conversar también con dos jinetes que van a participar en el derbi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Su nombre? Sí, Miguel Vicarima. Miguel Vicarima. Me da mucho gusto, José Reyes. ¿Cómo se ingresaron al mundo de los caballos? Yo voy a ingresar, yo tengo familia hípica, que yo corro en Estados Unidos, y por medio de mi familia voy a ingresar a la hípica. ¿Cómo se llama tu caballo? Yo corro a Yupanqui. ¿Y Yupanqui? ¿Y cuánto tiempo tiene este caballo? ¿Cómo te llevas a preparar con él? Bien, el caballo ya tiene tiempo, ya como seis carreras corridas, y viene a llegar segundo en el Ortiz, que ganó este varón rojo, y ahora en el derbi se encuentra de nuevo, ¿no? ¿Y cómo dominar, por ejemplo? Mira, en ese momento tenemos un caballo que se está poniendo un poquito, medio chúcar. O sea, ¿cómo dominar en esos momentos al animal? No, ese es un proceso de avanzamiento, es un poquito de maña, tiempo con el animal para poder adiestrarlo, ¿no? Y depende del carácter, ¿no? Sí, sí, hay caballos que son súper tranquilos, hay caballos que son un poquito este... ¿Tú caballo cómo decís? ¿Cómo se llama? Airbus, pero es un caballo un poquito de genio, pero se deja, se deja llevar. ¿Y se puede hacer una invitación para que vengan? Sí, por supuesto, a todo el público aficionado, que venga al hipódromo de Monterrico, la entrada es completamente gratis, se va a pasar una tarde inolvidable, los invitamos, tanto Miguel como mi persona, los invitamos al derbi nacional. Listo, muchísimas gracias, entonces la invitación ya está hecha, las personas interesadas en el mundo de la hípica, en ver estas carreras tan bonitas que son, y del cuidado de estos hermosos animales pueden venir acá al hipódromo de Monterrico el 10 de noviembre, que acá es domingo, según nos menciona acá el caballero, y puedan participar de una tarde linda en este mundo de la hípica nacional. Muchas gracias, Stephanie, por esta información, ahí está la invitación hecha entonces, el 10 de noviembre, el derbi, muy importante en nuestro país, y considerado, por supuesto, a nivel mundial. Volvemos tras una breve pausa. Bueno, vamos hasta el hipódromo, Stephanie Medina tiene novedades para nosotros desde ahí. Sí, así es, muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo para Canal N, que viene desde muy tempranito acá en el hipódromo de Monterrico, pues ya está todo listo, los caballos se están entrenando desde hace ya varias semanas para el gran derbi, que va a ser este 10 de noviembre. Todo está preparado, la entrada es completamente gratis, hemos venido acá a conversar con el señor Jorge Salas, un entrenador con ya más de 40 años de experiencia, que nos va a comentar cómo va el tema hípico acá en el Perú, está en boda, continúa más que vigente. Buenos días, sí, sí, seguramente la hípica peruana está a gran nivel sudamericano, con los triunfos que se han obtenido a nivel internacional, tanto en Argentina, en Chile o en Brasil, y en estos momentos estamos a puertas de correrse una versión más del derbi nacional, que es la carrera más importante, no solo en el Perú, sino en el mundo, todo propietario, preparador, jinete, todo lo que esté ligado a la hípica nacional espera con ansiedad el derbi, y lo vamos a tener seguramente el próximo domingo. Hace algunas semanas llegamos acá también al hipódromo para ver este campeonato, para escoger al mejor potrillo y la mejor potranca, se escogieron a los mejores y ahora estos también van a concursar. Bueno, lo que pasa es que son carreras selectivas que se van dando a través del año, en la que las potrancas van definiendo cuál es la mejor, los potrillos van definiéndose cuáles son los mejores, y esa es la carrera que junta los dos, los dos sexos, tanto machos como hembras son los mejores que compiten por el liderato de la generación, son potrillos de tres años que es una sola vez en la vida corre un caballo el derbi. Entonces esperamos que esta semana, que es el día domingo 10, el público asista masivamente a ver esta hermosa carrera, como repito es una de las carreras, no una, es la carrera más importante en el mundo que todo aficionado espera, y acá el hipódromo está preparándose para recibir a todos los aficionados para que aprecien este gran evento. ¿De qué es lo más satisfactorio que le ha dado de usted trabajar tanto tiempo con caballos? Usted mencionaba que tiene más de 40 años de experiencia trabajando con estos animales. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte, Dios ha sido bueno conmigo, he logrado más o menos 10, 11 triunfos internacionales en Chile, Argentina, he participado en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, y he tenido esa suerte de poder llevar la hípica peruana y el profesionalismo peruano a niveles muy altos, entonces esa es la satisfacción que siente un preparador. Esta carrera es la culminación de un entrenamiento durante un año que vamos preparando los potrillos que se adquieren y todo, todo, todo profesional aspira a llegar a esta carrera. ¿Cómo se llamaba el potrillo que ganó? Varón Rojo. Varón Rojo, justo estaba hablando, ¿cómo es el tipo de preparación de un potrillo que acaba de ganar y que está preparándose para el día? Bueno, los caballos se van preparando, van modificándose el entrenamiento porque van modificándose las distancias, el tipo de carreras, entonces lo único que se hace es ir adecuando el caballo a la distancia porque las distancias van subiendo, empezamos corriendo mil metros, mil seis, dos mil, ahora van a correr dos mil cuatrocientos metros, que es una distancia bastante exigente. Entonces lo que se busca es que el caballo llegue en la mejor condición tanto física como de salud, en entrenamiento y... ¿Es caro mantener un caballo, no? Sí, relativamente caro, sí. Si me permiten la consulta, ¿cuánto puede llegar a costar un potrillo que recién acaba de ganar que se está preparando para el derro? Bueno, supongamos que esté en venta o se quiera comprar algunos de los potrillos, debe estar flotando en el orden, si están de los cuatro o cinco caballos favoritos, debe estar flotando en el orden de los ochenta mil dólares, más o menos. Sí, ahora estos potrillos en la época de remates de hace un año atrás se puede adquirir desde cinco mil, ocho mil dólares hasta treinta, cuarenta mil dólares. Y se espera que vaya mejorando y que pueda ser el mejor, que es todo lo que queremos. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Queremos conversar también con dos jinetes que van a participar en el derbi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Su nombre? Sí, Miguel Vicarima. Miguel Vicarima. Me da mucho gusto, José Reyes. ¿Cómo se ingresaron al mundo de los caballos? Yo tengo familia hípica que corren en Estados Unidos y por medio de mi familia ingresé a la hípica. ¿Cómo se llama tu caballo? Yo corro a Yupanqui. ¿Yupanqui? ¿Y cuánto tiempo tiene ese caballo? ¿Cómo te llevas a preparar con él? Bien, el caballo ya tiene tiempo, ya como seis carreras corridas y viene a llegar segundo en el Ortiz que ganó Barón Rojo y ahora en el derbi se encuentra de nuevo. ¿Y cómo dominar, por ejemplo, miren, en ese momento tenemos un caballo que se está poniendo un poquito medio chúcaro. O sea, ¿cómo dominar en esos momentos al animal? No, ese es un proceso de avanzamiento. Es un poquito de maña tiempo con el animal para poder adiestrarlo, ¿no? Y depende del carácter, ¿no? Sí, sí, hay caballos que son súper tranquilos, hay caballos que son un poquito... ¿Tu caballo, cómo decís? ¿Cómo se llama? Airbus, pero es un caballo un poquito de genio, pero se deja, se deja llevar. ¿Y si pueden hacer una invitación para que vengan? Sí, por supuesto, a todo el público aficionado que venga a este alipódromo de Monterrico. La entrada es completamente gratis, se va a pasar una tarde inolvidable. Los invitamos, tanto Miguel como mi persona, los invitamos al derbi nacional. Listo, muchísimas gracias. Entonces, la invitación ya está hecha. Las personas interesadas en el mundo de la hípica, en ver estas carreras tan bonitas que son, y del cuidado de estos hermosos animales pueden venir a Calipódromo de Monterrico el 10 de noviembre, que cae domingo, según nos menciona acá el caballero, y puedan participar de una tarde linda en este mundo de la hípica nacional. Muchas gracias, Stephanie, por esta información. Ahí está la invitación hecha entonces. El 10 de noviembre, el derbi, muy importante en nuestro país y considerado, por supuesto, a nivel mundial. Volvemos tras una breve pausa. Bueno, vamos hasta el hipódromo. Stephanie Medina tiene novedades para nosotros desde ahí. Sí, así es. Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para Canal N desde muy tempranito, acá en el hipódromo de Monterrico. Pues ya está todo listo. Los caballos se están entrenando desde hace ya varias semanas para el gran derbi, que va a ser este 10 de noviembre. Todo está preparado. La entrada es completamente gratis. Hemos venido acá a conversar con el señor Jorge Salas, un entrenador con ya más de 40 años, de experiencia. ¿Quién nos va a comentar cómo va el tema hípico acá en el Perú? Está en boda, continúa más que vigente. Buenos días. ¿Tiene un público? Sí, sí, seguramente. La hípica peruana está a gran nivel sudamericano, con los triunfos que se han obtenido a nivel internacional, tanto en Argentina, en Chile o en Brasil. Y en estos momentos estamos a puertas de correrse una versión más del derbi nacional, que es la carrera más importante, no solo en el Perú, sino en el mundo. Todo propietario, preparador, jinete, todo lo que esté ligado a la hípica nacional le espera con ansiedad el derbi. Y lo vamos a tener seguramente el próximo domingo. Hace algunas semanas llegamos acá también al hipódromo para ver este campeonato, para escoger al mejor potrillo y la mejor potranca. Se escogieron a los mejores y ahora estos también van a concursar. Bueno, lo que pasa es que son carreras selectivas que se van dando a través del año, en la que las potrancas van definiendo cuál es la mejor, los potrillos van definiéndose cuáles son los mejores, y esa es la carrera que junta los dos, los dos sexos, tanto machos como hembras, son los mejores que compiten por el liderato de la generación. Son potrillos de tres años que es una sola vez en la vida corre un caballo el derbi. Entonces esperamos que esta semana, que es el día domingo 10, el público asista masivamente a ver esta hermosa carrera. Como repito, es una de las carreras, no una, es la carrera más importante en el mundo que todo aficionado espera. Y acá el hipódromo está preparándose para recibir a todos los aficionados para que aprecien este gran evento. ¿De qué es lo más satisfactorio que le ha dado de usted trabajar tanto tiempo con caballos? Usted mencionaba que tiene más de 40 años de experiencia trabajando con estos animales. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte, Dios ha sido bueno conmigo, he logrado más o menos 10, 11 triunfos internacionales en Chile, Argentina, he participado en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, y he tenido esa suerte de poder llevar la hípica peruana y el profesionalismo peruano a niveles muy altos. Entonces, esa es la satisfacción que siente un preparador. Esta carrera es la culminación de un entrenamiento durante un año, que vamos preparando los potrillos que se adquieren y todo, todo, todo profesional aspira a llegar a esta carrera. ¿Cómo se llama el potrillo que ganó? Barón Rojo. Barón Rojo. Justo estaba hablando, ¿cómo es el tipo de preparación de un potrillo que acaba de ganar y que está preparándose para el día? Bueno, los caballos se van preparando, van modificándose el entrenamiento porque van modificándose las distancias, el tipo de carreras. Entonces, lo único que se hace es ir adecuando el caballo a la distancia porque las distancias van subiendo. Empezamos corriendo mil metros, mil seis, dos mil, ahora van a correr dos mil, cuatrocientos metros, que es una distancia bastante exigente. Entonces, lo que se busca es que el caballo llegue en la mejor condición, tanto física como de salud, de entrenamiento. Es caro mantener un caballo, ¿no? Sí, relativamente caro. Si me permiten la consulta, ¿cuánto puede llegar a costar un potrillo que recién acaba de ganar, que se está preparando para el día? Bueno, supongamos que esté en venta o se quiera comprar algunos de los potrillos, debe estar flotando en el orden. Sí, están de los cuatro o cinco caballos favoritos, debe estar flotando en el orden de los ochenta mil dólares, más o menos. ¡Wow! Sí. Ahora, estos potrillos, la época de remates de hace un año atrás, se puede adquirir desde cinco mil, ocho mil dólares hasta treinta, cuarenta mil. Y se espera que vaya creciendo. Y se espera que vaya mejorando y que pueda ser el mejor, ¿no? Que es todo lo que queremos. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted. Queremos conversar también con dos jinetes que van a participar en el derby. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Su nombre? Sí, Miguel Vicarima. Miguel Vicarima. Me da mucho gusto, José Reyes. ¿Cómo se ingresaron al mundo de los caballos? Yo tengo familia hípica que corren en Estados Unidos y por medio de mi familia voy a ingresar a la hípica. ¿Cómo se llama tu caballo? Yo corro a Yupanqui. ¿Y Yupanqui? ¿Y cuánto tiempo tiene este caballo? ¿Cómo te llevas a preparar con él? Bien, el caballo ya tiene tiempo, ya como seis carreras corridas y viene a llegar segundo en el Ortiz que ganó Barón Rojo y ahora en el derby se encuentra de nuevo. ¿Y cómo dominar, por ejemplo? Mira, en ese momento tenemos un caballo que se está poniendo un poquito medio chúcar. O sea, ¿cómo dominar en esos momentos al animal? No, ese es un proceso de avanzamiento. Es un poquito de maña tiempo con el animal para poder adiestrarlo, ¿no? Y depende del carácter, ¿no? Sí, sí, hay caballos que son súper tranquilos, hay caballos que son un poquito... ¿Tu caballo cómo decís? ¿Cómo se llama? Airbus. Es un caballo un poquito de genio, pero se deja llevar. ¿Y si pueden hacer una invitación para que vengan? Sí, por supuesto, a todo el público aficionado, que venga a este hipódromo de Monterrico. La entrada es completamente gratis, se va a pasar una tarde inolvidable. Los invitamos, tanto Miguel como mi persona, los invitamos al derby nacional. Listo, muchísimas gracias. Entonces, la invitación ya está hecha. Las personas interesadas en el mundo de la hípica, en ver estas carreras tan bonitas que son, y del cuidado de estos hermosos animales pueden venir a Calipódromo, en Monterrico, el 10 de noviembre, que cae domingo, según nos menciona acá el caballero, y puedan participar de una tarde linda en este mundo de la hípica nacional. Gracias, Stephanie, por esta información. Ahí está la invitación hecha entonces. El 10 de noviembre, el derby, muy importante en nuestro país y considerado, por supuesto, a nivel mundial. Volvemos tras una breve pausa. Bueno, vamos hasta el hipódromo. Stephanie Medina, tienen novedades para nosotros desde ahí. Sí, así es. Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para Canal N desde muy tempranito acá en el hipódromo. de Monterrico, pues ya está todo listo. Los caballos se están entrenando desde hace ya varias semanas para el gran derby, que va a ser este 10 de noviembre. Todo está preparado. La entrada es completamente gratis. Hemos venido acá a conversar con el señor Jorge Salas, un entrenador con ya más de 40 años de experiencia, que nos va a comentar cómo va el tema hípico acá en el Perú. Está en boda, continúa más que vigente. Buenos días. Sí, sí, seguramente. La hípica peruana está a gran nivel sudamericano con los triunfos que se han obtenido a nivel internacional, tanto en Argentina, en Chile o en Brasil. Y en estos momentos estamos a puertas de correrse una versión más del derby nacional, que es la carrera más importante. No solo en el Perú, sino en el mundo. Todo propietario, preparador, jinete, todo lo que esté ligado a la hípica nacional espera con ansiedad del derby. Y lo vamos a tener seguramente el próximo domingo. Hace algunas semanas llegamos acá también al hipódromo para ver este campeonato para escoger al mejor potrillo y la mejor potranca. Se escogieron a los mejores y ahora estos también van a concursar. Bueno, lo que pasa es que son carreras selectivas que se van dando a través del año en la que las potrancas van definiendo cuál es la mejor, los potrillos van definiéndose cuáles son los mejores y esa es la carrera que junta los dos, los dos sexos, tanto machos como hembras son los mejores que compiten por el liderato de la generación. Son potrillos de tres años que es una sola vez en la vida corre un caballo el derby. Entonces esperamos que esta semana que es el día de domingo 10 el público asista masivamente a ver esta hermosa carrera. Como repito, es una de las carreras, no una, es la carrera más importante en el mundo que todo aficionado espera y cada hipódromo está preparándose para recibir a todos los aficionados para que aprecien este gran evento. ¿De qué es lo más satisfactorio que ha dado usted trabajar tanto tiempo con caballos? Usted mencionaba que tiene más de 40 años de experiencia trabajando con estos animales. Sí, la verdad que he tenido mucha suerte, Dios ha sido bueno conmigo, he logrado más o menos 10, 11 triunfos internacionales en Chile, Argentina, he participado en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos y he tenido esa suerte de poder llevar la hípica peruana y el profesionalismo peruano a niveles muy altos y entonces esa es la satisfacción que siente un preparador. Esta carrera es la culminación de un entrenamiento durante un año que vamos preparando los potrillos que se obtienen y todo, todo, todo profesional aspira a llegar a esta carrera. ¿Cómo se llamaba el potrillo que ganó? Varón Rojo. Varón Rojo. Justo estaba hablando ¿cómo es el tipo de preparación de un potrillo que acaba de ganar y que está preparándose para el día? Bueno, los caballos se van preparando, van modificándose el entrenamiento porque van modificándose las distancias, el tipo de carreras, entonces lo único que se hace es ir adecuando el caballo a la distancia porque las distancias van subiendo, empezamos corriendo mil metros, seis, dos mil, ahora van a correr dos mil, cuatrocientos metros que es una distancia bastante exigente. Entonces lo que se busca es que el caballo llegue en la mejor condición tanto física como de salud, de entrenamiento. Es caro mantener un caballo, ¿no? Sí, relativamente caro, sí. Si me permites la consulta, ¿cuánto puede llegar a costar un potrillo que recién acaba de ganar que se está preparando para el día? Bueno, supongamos que esté en venta o se quiera comprar algunos de los potrillos, debe estar flotando en el orden, si son de los cuatro o cinco caballos favoritos, debe estar flotando en el orden de los ochenta mil dólares más o menos. Sí, ahora, estos potrillos, la época de remates desde hace un año atrás se puede adquirir desde cinco mil, ocho mil dólares hasta treinta, cuarenta mil. Y se espera que vaya mejorando y que pueda ser el mejor, ¿no? Que es todo lo que queremos. Muchísimas gracias, un gusto conversar con usted, queremos conversar también con dos jinetes que van a participar en el derby, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Su nombre? Sí, Miguel Vicarima. Miguel Vicarima. Mucho gusto, José Reyes. ¿Cómo se ingresaron al mundo de los caballos? Yo tengo familia hípica que corren en Estados Unidos y por medio de mi familia ingresé a la hípica. ¿Cómo se llama tu caballo? Yo corro a Yupanqui. ¿Yupanqui? ¿Y cuánto tiempo tiene este caballo? ¿Cómo te llevas a preparar con él? Bien, el caballo ya tiene tiempo, ya como seis carreras corridas y viene a llegar segundo en el Ortiz que ganó este varón rojo y ahora en el derby se encuentra de nuevo. ¿Y cómo dominar, por ejemplo, miren, en ese momento tenemos un caballo que se está poniendo un poquito medio chúcaro, o sea, ¿cómo dominar en esos momentos al animal? No, ese es un proceso de avanzamiento, es un poquito de maña tiempo con el animal para poder adiestrarlo, ¿no? Y depende del carácter, ¿no? Sí, sí, hay caballos que son súper tranquilos, hay caballos que son un poquito este... ¿un caballo cómo decís? ¿Cómo se llama? Airbus, pero es un caballo un poquito de genio, pero se deja, se deja llevar. ¿Y se puede hacer una invitación para que vengan? Sí, por supuesto, a todo el público aficionado, que venga al hipódromo de Monterrico, la entrada es completamente gratis, se va a pasar una tarde inolvidable, los invitamos, tanto Miguel como mi persona, los invitamos al derby nacional. Listo, entonces la invitación ya está hecha, las personas interesadas en el mundo de la hípica, en ver estas carreras tan bonitas que son, y del cuidado de estos hermosos animales pueden venir a Calipódromo, Monterrico, el 10 de noviembre, que cae domingo, según nos menciona acá el caballero, y puedan participar de una tarde linda en este mundo de la hípica nacional. Gracias, Stephanie, por esta información, ahí está la invitación hecha entonces, el 10 de noviembre, el derby, muy importante en nuestro país y considerado, por supuesto, a nivel mundial. Volvemos tras una breve pausa.